Música Amigos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional Así como también al mes de mayo Para nosotros es un alto honor poder llegar a todos nuestros televidentes Con el objetivo de fomentar la cultura constitucional en la República Dominicana Y donde quiera que se encuentre un dominicano en el mundo A través de nuestra señal internacional Gracias por acompañarnos Esta semana el tema que nos ocupa en el contenido del espacio Es el derecho al trabajo Un derecho consagrado en el artículo 62 de la Constitución A propósito de que el primero de mayo de cada año conmemoramos el Día Internacional del Trabajo Por lo que en esta entrega conoceremos las luchas, conquistas y logros del sector laboral en nuestro país Y los hechos que dieron origen a esta significativa fecha En tal sentido hoy nos acompañan expertos nacionales e internacionales en el derecho laboral Como lo son de nuestro país el Honorable Magistrado Dr. Manuel Herrera Carbucia Juez primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia Así como también juez miembro de la tercera sala de la Suprema Corte Con quien abordaremos el tema Nuevas tendencias del derecho laboral en la República Dominicana En su calidad de experto en derecho del trabajo Y desde Colombia nos acompaña la jurista Melisa Pérez Con el tema El teletrabajo y el derecho a la desconexión digital laboral Asimismo informarles que esta semana contaremos con tan esperado segmento Reflexión para vivir en constitución A cargo por supuesto de nuestro Honorable Magistrado Presidente Dr. Milton Frey Guevara Sobre tan importante fecha Además de nuestros segmentos acostumbrados Efemérides constitucionales, las noticias, el reportaje y más De inmediato iniciamos con el artículo 62 de nuestra constitución Sobre el derecho al trabajo Veámoslo Artículo 62 Derecho al trabajo El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado En consecuencia 1. El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo 2. Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad 3. Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras entre otros La libertad sindical La seguridad social La negociación colectiva La capacitación profesional El respeto a su capacidad física e intelectual A su intimidad y a su dignidad personal 4. La organización sindical es libre y democrática Debe ajustarse a sus estatutos Y ser compatible con los principios consagrados en esta constitución y las leyes 5. Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio Salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora 6. Para resolver conflictos laborales y pacíficos Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga Y de empleadores al paro de las empresas privadas Siempre que se ejercen con arreglo a la ley La cual dispondrá las medidas para garantizar El mantenimiento de los servicios públicos o los de utilidad pública 7. La ley dispondrá, según lo requiere el interés general Las jornadas de trabajo Los días de descanso y vacaciones Los salarios mínimos y sus formas de pago La participación de los nacionales en todo trabajo La participación de las y los trabajadores en los beneficios de la empresa Y en general, todas las medidas mínimas que se consideren necesarias a favor de los trabajadores Incluyendo regulaciones especiales para el trabajo informal A domicilio y cualquier otra modalidad de trabajo humano El Estado facilitará los medios a su alcance Para que las y los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor 8. Es obligación de todo empleador garantizar a los trabajadores Condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados El Estado adoptará medidas para promover la creación de instancias integradas Por empleadores y trabajadores Para la consecución de estos fines 9. Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente Que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia Necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales Se garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor 10. Es de alto interés la aplicación de las normas laborales relativas a la nacionalización del trabajo La ley determinará el porcentaje de extranjeros que pueden prestar sus servicios a una empresa como trabajadores asalariados El Tribunal Constitucional realiza la Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad Los días 28 y 29 de septiembre Con el objetivo de promover la protección de los derechos de la niñez y los valores de la familia Como fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas Espere más detalles en todas nuestras plataformas digitales Tribunal Constitucional de la República Dominicana Constitución y Dominicanidad Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional A continuación conversamos con la jurista colombiana Melisa Pérez Sopo Aragón En el marco del Día Internacional del Trabajo sobre el teletrabajo y el derecho a la desconexión digital laboral Melisa Pérez Sopo Aragón es abogada con énfasis en derecho de la empresa y los negocios de la Universidad de La Sabana Especialista en Derecho Laboral y Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana Miembro del Colegio de Abogados del Trabajo y la Seguridad Social de Colombia Bienvenida Melisa Muchas gracias, es un gusto para mí estar hoy en este programa y en este especial del Día del Trabajo Muchas gracias por acompañarnos Melisa, se dice que a partir de la pandemia 2019 del COVID ha cambiado el trabajo para siempre Y una de estas figuras que ha resaltado y que definitivamente es una nueva modalidad es el teletrabajo Me gustaría saber en qué consiste el teletrabajo y cómo está regulado en Colombia Sí, sin duda, la pandemia nos ha dejado muchas lecciones y una de ellas es que no necesitamos estar presencialmente en un lugar para desempeñar nuestras funciones Y es por eso que Colombia no es un país ajeno a estas nuevas realidades Desde 2008 comenzó a regularse el teletrabajo dentro de la normatividad laboral Y justamente se trata de una modalidad de trabajo que no requiere presencialidad física del trabajador Sino que puede hacerlo desde cualquier lugar apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación Hoy por hoy en Colombia y de acuerdo a un estudio que se realizó más o menos en el año 2021 a finales Hay más de 209.000 teletrabajadores, eso significa que estamos desarrollando nuevas tecnologías y nuevas formas del trabajo No estamos tampoco muy alejados de lo que la organización, la OIT ha venido trabajando y diciendo que el teletrabajo ayudó a amortiguar esos impactos negativos de la pandemia E incluso ha contribuido a que se preservaran más de millones de empleos a raíz de esta crisis mundial Y en el 2022 en Colombia se promulgó la ley 1221 Que es la que ha venido desarrollando la modalidad de trabajo remoto como el teletrabajo Y ha indicado esta norma cuáles son esas condiciones que debe tener el teletrabajo y el teletrabajador Y cuáles son esas obligaciones en el marco de esta norma que debe tener el empleador Sin duda estas condiciones legales se han hecho necesarias para que este tipo de modalidades a nivel de país funcionen Y no solamente ha generado ingresos y trabajos en Colombia Sino que ha hecho que empresas internacionales se interesen por contratar en Colombia Trabajadores que estén remotamente desde el país Sí, efectivamente, inclusive ya que mencionas a la OIT La OIT en el marco de la pandemia emitió inclusive una guía para que se empezaran los estados a regular el tema del teletrabajo En República Dominicana, por ejemplo, estamos en el marco, en el poder legislativo Se está trabajando el proyecto para una ley que regula el teletrabajo Ahora, en mediados de marzo, hubo una segunda lectura en la Cámara del Senado Pero todavía no tenemos una ley como tal que lo regule El teletrabajo sabemos que tiene innumerables beneficios porque se ha hablado Hablamos de economía verde, es decir, que contribuye al medio ambiente Que contribuye a que definitivamente no haya ese exceso de gastos Por ejemplo, de los materiales que se utilizan en las oficinas Desde el tema de la electricidad, etcétera Mucho se encuentra cuando uno habla de los beneficios del teletrabajo Pero a tu juicio, ¿cuáles beneficios representa el teletrabajo Tanto para el empleador como para el trabajador? Sin duda hay beneficios que aplican en paralelo para las dos partes Entre ellos, como mencionabas, es la reducción de costos Tanto para el trabajador como el empleador Y en un país como Colombia, en el que la movilidad se dificulta mucho Porque nuestras vías todavía están en desarrollo Porque nuestras ciudades, por más grandes que sean La infraestructura de movilidad es difícil Los trancones son y el tráfico es denso al momento de ir a trabajar Eso ha amortiguado la pandemia y con ocasión al teletrabajo Ha hecho que hoy por hoy los trabajadores desde casa No se genere esa movilidad tan complicada en las grandes ciudades del país Ese es como un beneficio que a nivel país yo encuentro Puede ser el teletrabajo Pero también es la calidad de vida La calidad de vida del trabajador La manera en que puede también tener espacios en casa con su familia Puede incluso desarrollar estudios adicionales a su trabajo Porque le permite ahorrar tiempo en el que gastaría en el tráfico Que hoy por hoy le sirve para hacer otras actividades al interior de su familia Desarrollarse mucho mejor a nivel productividad También tiene una apropiación mucho más arraigada de las TIC De las tecnologías y las comunicaciones Y reduce sin duda el impacto ambiental que genera la movilidad al interior del país Sí, definitivamente Y por supuesto esa contribución al medio ambiente Que definitivamente está ahí Esa huella en la economía verde que tanto se necesita en este mundo Hay algo y evidentemente va de la mano con el rol que hoy desempeñas Te dedicas, trabajas en la Federación Nacional de Departamentos de Bogotá Y tienes un rol predominante con los empleados La pregunta es, ¿cuál es de ventaja representa el teletrabajo? Porque si bien tiene ventajas, también tiene ciertas desventajas Sí, hay desventajas Y yo diría que incluso la misma norma las ha traído Hay unas obligaciones que se carga al empleador Son obligaciones que presentan una rigurosidad Una de ellas es que justamente el empleador debe verificar el lugar Donde el trabajador va a desempeñar sus funciones Y no solamente son dos sujetos que hacen parte de esta relación del teletrabajo Que es el trabajador y el empleador de entrada Sino que también está la ARL, que es la aseguradora y la administradora de riesgos laborales Donde juega un papel importante en esa verificación del riesgo Tienen que entrar y justamente adecuar el lugar donde esté el trabajador Verificar a qué riesgo se está expuesto Tiene una obligación importante de cara al Ministerio del Trabajo Donde tienen que estar informando cuántos trabajadores tiene Cómo los tiene Estar haciendo seguimiento constante a ese riesgo De ese impacto ocupacional Que puede generar la ergonomía del trabajador desde casa Y tiene además que pagar un bono Que hay que pagar un Digamos que un monto adicional Para cubrir los gastos de energía Para cubrir los gastos de implementos en casa Entonces sin duda hay unas obligaciones adicionales Que genera el teletrabajo Y unas cargas adicionales que genera al empleado Vemos cómo definitivamente el teletrabajo A partir de la pandemia Ha ocupado un rol predominante En el mercado laboral Pero a raíz precisamente del surgimiento Y el auge del teletrabajo Entonces hablamos de que debe haber un derecho A esa desconexión digital Dentro del marco del trabajo ¿Qué es este derecho, Melisa? Bueno, en Colombia es una regulación muy nueva Muy reciente Esto arranca en enero del 2022 No hace mucho Hablarse sobre la desconexión laboral Y justamente como mencionas Es ponerle un límite A trabajar desde casa A trabajar remoto A esos horarios extensos A respetar el descanso del colaborador Y la ley 2191 Que es la que entra a regular Todo este asunto de la desconexión laboral Establece que se entiende como ese derecho Que tiene todo trabajador O servidor público A no tener contacto Por cualquier medio o herramienta Sea tecnológica o no En cuestiones relacionadas con su ámbito De actividad laboral En horarios diferentes A la jornada ordinaria Y de la jornada máxima legal Que está establecido en Colombia Justamente para garantizar ese descanso Y no solamente habla del descanso Dentro de esa jornada O del marco de la jornada Sino que lo extiende Hasta los periodos de vacaciones O licencias Entonces entra la ley a regular Esos escenarios en los que Habría un abuso De parte de esas órdenes O estipulaciones Que el empleador pueda Generar fuera del despacho Y permite garantizar El derecho que tiene todo trabajador A no ser contactado Por ninguna vía En temas distintos En sus horarios O en su descanso Con su familia Y en jornadas diferentes A la laboral Sí, definitivamente Ya que hablamos Que es básicamente Un derecho emergente Del que se habla Que en Europa Desde hace tiempo Se ha empezado a regular América Latina Por ejemplo Tenemos a Chile Tenemos a Argentina Tenemos ahora Colombia también México también Está inmerso En este auge De hablar de un derecho A la desconexión laboral ¿Consideras que es un derecho fundamental? Es decir ¿Consideras que puede interpretarse Como un derecho fundamental A partir del derecho del trabajo O del derecho a la intimidad Y la vida privada? Sí En Colombia incluso Hay pronunciamientos De la Corte Constitucional Respecto Sin duda Es un derecho fundamental Y busca respetar Sobre todo La dignidad humana Que dentro de nuestra Constitución Está consagrada Como un derecho fundamental Y el derecho al descanso Que es justamente El cual regula La desconexión laboral También es un derecho fundamental Que está consagrado En el artículo 53 De nuestra Constitución Y la Corte Constitucional Se ha pronunciado En dos ocasiones Bueno De hecho en varias Pero quisiera yo traer dos En el 96 Se estableció Que el derecho al descanso Es un derecho fundamental Que está amparado En nuestra Carta Magna Pero también está cobijado En ese cese de obligaciones Por un determinado periodo de tiempo En el que el trabajador Necesita recuperar Esas energías Que ha invertido En realizar su actividad Y fíjate que incluso Lo extiende a la protección De la salud física y mental Y dice la Corte Que como mencionaba yo En la pregunta anterior Lo extendió Hasta las vacaciones Limitándose No solamente A la jornada laboral Entrada Y los descansos dominicales Sino que también dice Que debe respetarse Las vacaciones Con ese derecho Al descanso Y más adelante En el 2004 La Corte vuelve Y se pronuncia al respecto Donde mencionan Que el descanso Es un derecho Que debe concederse Al trabajador Esa oportunidad De llevar a cabo Diferentes actividades Donde le permitan Recuperar y fortalecer Su salud Las relaciones familiares Espacios de desarrollo Entonces sin duda La desconexión laboral Está ligada A derechos fundamentales Sí, efectivamente Ahora bien Es un derecho fundamental Es un derecho emergente Entre el catálogo De derechos fundamentales Que protegen Nuestras constituciones Y que definitivamente Se ha interpretado De ahí Y de ese derecho Que tienen los Trabajadores Para descansar Pero ¿Cómo puede Hacerse efectivo Este derecho A la desconexión digital En el marco del trabajo? Hay dos opciones O dos modalidades En color La primera Es que la misma norma La ley 2191 En 2022 Trajo consigo El artículo Quinto Que establece Una obligación A los empleadores Y es que Deben tener Al interior De la organización Una política De desconexión laboral Y en esta política Deben marcarse Cuáles son Esos mecanismos Que garanticen Ejercer el derecho A la desconexión laboral Incluyendo Esos lineamientos El procedimiento Cómo Entablar una queja En la cual Se esté vulnerando Este derecho Entonces son Son las empresas Las llamadas Y las obligadas A establecer Estos procedimientos Y lineamientos Al interior Incluso Al reglamento interno Y desarrollarlo A través de una Política adicional Donde se establezca El derecho A la desconexión laboral Y en una segunda vía La misma norma Trae En el parágrafo Segundo El artículo Cuarto Indica que En caso de que Se viole El derecho A la desconexión O según Lere Más bien El derecho A la desconexión laboral Se constituye Como una conducta Acoso Y el acoso laboral Viene desarrollándose Desde el 2006 A través de la ley 1010 Y tiene unos mecanismos Muy estrictos En los cuales El empleador Tiene la obligación De salvaguardar Y respetar Esos derechos Mínimos Del trabajador Y en virtud de ello Incluso podría Ir hasta el ministerio De instancias Como el ministerio De trabajo Incluso instancias Judiciales Para que sea garantizado Y respetado Su derecho A la desconexión laboral Así es Melissa Gracias por habernos Acompañado En esta conversación Sobre un tema Tan novedoso Pero sobre todo Tan necesario Y principalmente Cuando hablamos De que se respete Y se garantice Ese derecho A la desconexión digital De los trabajadores Gracias por habernos Acompañado A ustedes Y gracias por la invitación Un saludo a todos Estuvimos conversando Con la jurista colombiana Melissa Pérez Soparagón En el marco Del Día Internacional Del Trabajo Sobre el teletrabajo Y el derecho A la desconexión Digital laboral Manténgase en sintonía Con su espacio La voz del Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional Invita estudiantes De quinto y sexto De secundaria De centros educativos Públicos y privados Pertenecientes Al Distrito Nacional En las provincias Santo Domingo Santiago María Trinidad Sánchez Y Asua A participar En el concurso Me graduo Con el TCRD Los equipos Deberán seleccionar Uno de los derechos Fundamentales De la Constitución Dominicana Establecidos En los artículos 37 al 67 O el 75 Sobre los deberes Fundamentales Y realizar un video Canción O fotografía Conozca los detalles Y las bases De este concurso Ingresando al portal Web www.tc.gov.do Además de seguirnos En nuestras plataformas Digitales Oficiales Tribunal Constitucional De la República Dominicana Constitución Y Dominicanidad Continuamos con más de su espacio La voz del Tribunal Constitucional La Constitución De la República Establece en su artículo 62 Que el trabajo Es un derecho Un deber Y una función social Que se ejerce Con la protección Y asistencia Del Estado El cual está llamado A fomentar el empleo Digno y remunerado Para conocer más En detalles Les invitamos a ver A continuación El siguiente reportaje Sobre este tema central De nuestro espacio En el día de hoy El trabajo se define Como toda acción Que tenga por finalidad Generar algún tipo De producto O servicio Y que requiera Del esfuerzo Energía Capacidad Y preparación De un individuo Recibiendo a cambio Una remuneración Sea en dinero U otra forma de pago Es así que El primero de mayo De cada año Fue instituido Como el Día Internacional De los Trabajadores Por el Congreso Obrero Socialista De la Segunda Internacional Realizado en París Francia En 1889 Como homenaje A los hombres Que ofrendaron sus vidas En la lucha Por el reclamo De una jornada laboral De ocho horas Y que desde entonces Se conocen Como los Mártires de Chicago El acontecimiento Que da lugar A la celebración Del primero de mayo De cada año Como Día Internacional De los Trabajadores Se conoce como La Masacre De Haymarket O Revuelta De Haymarket Que fue un hecho Histórico Ocurrido en Chicago Estados Unidos El 4 de mayo De 1886 Como culminación De una serie De protestas Iniciadas El primero de mayo De ese año En apoyo A los obreros En huelga En reclamo De una jornada laboral De ocho horas Los trabajadores Demandaban La reducción De la jornada laboral Que para entonces Solía ser De 16 y 12 horas Ante la presión De los paros El presidente De los Estados Unidos Andrew Johnson Promulgó una ley Que establecía Las ocho horas De trabajo Como jornada diaria Con el correr Del tiempo Y como forma De canalizar Por mejores vías Las relaciones Obreros patronales En 1919 Se creó La Organización Internacional Del Trabajo OIT Organismo Especializado De las Naciones Unidas Que se ocupa De los asuntos Relativos al trabajo Y las relaciones Laborales Y funciona Como una agencia Tripartita Es decir Con representantes De los gobiernos Los patronos Y los trabajadores Uno de los directores Generales Gran amigo De República Dominicana Juan Somavia En su primer informe Como titular De la OIT En 1999 Acuñó El concepto De trabajo decente Que ha servido De norte A ese organismo A lo largo De los últimos años El trabajo decente Es un concepto Desarrollado Por la OIT Para definir Las características Que debe reunir Una relación laboral Acorde con los estándares Internacionales De manera que se realice En condiciones De libertad Igualdad Seguridad Y dignidad humana En República Dominicana El derecho al trabajo Está consagrado En nuestra carta sustantiva Pues así lo consigna En su artículo 62 Y sus 10 acápites Que fueron detallados En el segmento Artículo de la Constitución El trabajo El trabajo es un derecho Un deber Y una función social Que se ejerce Con la protección Y asistencia Del Estado Es finalidad esencial Del Estado Fomentar el empleo Digno y remunerado Los poderes públicos Promoverán el diálogo Y concertación Entre trabajadores Empleadores Y el Estado Según lo establece Nuestra ley de leyes Nuestra Constitución Es clara y precisa En cuanto a la reglamentación De las relaciones laborales Y su contenido Guarda una gran similitud Con muchos de los aspectos Incluidos En la ley fundamental Proclamada el 29 de abril De 1963 Por el entonces presidente Profesor Juan Bosch Su contenido liberal No fue del agrado De sectores conservadores Que propiciaron La interrupción Del régimen Que la sustentaba Demasiado progresiva Para su época Y por ello Fue abordada Apenas a cinco meses De haber sido proclamada En el Día Internacional De los Trabajadores Debemos convenir En que en nuestro país Los derechos laborales Han alcanzado Un sitial preponderante Canalizados De manera adecuada Por el Ministerio de Trabajo Responsable de garantizar Un clima laboral Donde reine la coexistencia Entre el capital Y el trabajo En el desarrollo De las relaciones laborales La OIT Ha desempeñado Un papel estelar Para alcanzar En lo posible El buen entendimiento Entre trabajadores Y patronos Siempre con la mediación Del Estado A través de sus instituciones Desde sus inicios El Tribunal Constitucional Como órgano de cierre De interpretación De la Constitución Ha producido jurisprudencia Vinculante Sobre este derecho fundamental Que permite impulsar Los cambios sociales E institucionales Que la sociedad reclama Y necesita para vivir Efectivamente En Constitución Y a quien mejor Que el magistrado Presidente Doctor Milton Ray Guevara Para entender Los alcances De la labor jurisdiccional De nuestra Alta Corte Por cuanto Se desempeñó Entre el 2000 Y 2004 Como titular De la entonces Secretaría de Estado De Trabajo O Ministerio De Trabajo Es evidente Que el derecho Al trabajo Está presente En muchas de las decisiones Del Tribunal Constitucional Como parte De su accionar Día a día En cumplimiento De su interés De ir edificando Los cimientos De un proceso Irreversible De fortalecimiento Del respeto A la Constitución Los derechos Fundamentales De los ciudadanos Y la instauración De una democracia Política y social Orientada Al bien común En este 1 de mayo Día Internacional Del Trabajo Rindamos tributo A los trabajadores Dominicanos Y del mundo Y con ellos A los líderes Sindicales Responsables De canalizar Por los mejores Caminos Sus luchas En pro de alcanzar Reivindicaciones Laborales Agradecemos su sintonía En este Su programa La voz Del Tribunal Constitucional En esta ocasión Contamos con la presencia Del destacado abogado Y juez De la Suprema Corte De Justicia Magistrado Manuel Herrera Carbucia Con quien conversaremos Sobre las nuevas tendencias Del derecho laboral En la República Dominicana En este Un programa especial Dedicado Al Día Internacional Del Trabajo Muchas gracias Magistrado Por su presencia Gracias a ustedes Por invitarme El magistrado Herrera Carbucia Es licenciado En Derecho De la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Y doctor en Derecho Del Trabajo De la Universidad Complutencia De Madrid Actualmente Se desempeña Como juez Primer sustituto De presidente De la Suprema Corte De Justicia Y juez miembro De la tercera sala De la Suprema Corte De Justicia Se ha desempeñado Como docente De derecho laboral Por alrededor De 30 años Y ha publicado Varias obras Entre ellas La Justicia Laboral En Centroamérica Panamá Y República Dominicana Y Jurisprudencia En materia laboral 2012-2018 Gracias magistrado Muchas gracias Por la invitación Y estamos a su disposición Bien pues Entrando de inmediato En materia Magistrado No podemos Hablar de nuevas tendencias Sin referirnos A todo lo sucedido Luego de la pandemia Del COVID-19 Pues nos hizo repensar Muchos aspectos De la vida En sus distintos ámbitos Uno de los más importantes Es sin dudas El ámbito laboral ¿De qué forma Se ha adaptado El derecho A las nuevas formas De trabajo A raíz de la pandemia? Yo diría Su pregunta Que no es La forma En que el derecho Se ha adaptado A el derecho De trabajo A la vida Sino en la forma En que la vida Se ha adaptado Al derecho Lo que nos ha llevado En la pandemia Que duró dos años Y algo Es a situar El verdadero lugar Que tiene el trabajo En la vida Se asupió Como decía recientemente En una conferencia Que el derecho De trabajo Es el único Derecho necesario ¿Por qué? Porque aunque Aunque las universidades Y los civilistas Entienden Que el derecho De trabajo A veces Es un derecho De segunda categoría Cuando se hizo O ocurrió La pandemia ¿Qué pasó? ¿Cómo se Estipulaban Toda la vida Alrededor de qué? Alrededor del trabajo ¿Cómo se pensaba Cuando usted estaba En su casa Pensaba en el trabajo? ¿Cómo se situaba La vida social Y la vida económica Del país Con respecto al trabajo? Entonces Eso nos hizo ver Que el trabajo Como dice la constitución Del 26 de enero Del 2010 El trabajo Es la causa principal No lo dice textualmente Pero lo dice en su contenido Es la causa principal Del constitucionalismo social Que es lo que prima En las últimas constituciones De la época De la segunda guerra mundial Para acá En ese mismo orden de ideas Conocemos sus pronunciamientos En distintos escenarios Sobre la necesaria revisión Al código laboral ¿Pudiera usted Decirnos En cuáles aspectos A su entender Deben ser reformados? Lo primero que hay que pensar Es que ¿Qué queremos nosotros Reformar en el código de trabajo? Queremos hacer un código Para igualar La justicia A la economía Queremos hacer un código De trabajo Para igualar La supuesta desigualdad Entre el trabajador Y el empleador Queremos hacer un código Para promover La industria Queremos hacer un código Para flexibilizar Eso es lo primero ¿Por qué? Porque el derecho De trabajo No es un derecho De iguales Es un derecho De desiguales Es un derecho Entre el empleador Y el trabajador Ahora Necesariamente Tiene que haber Una reforma Porque el código De trabajo Es un código Del 92 Y en el país Ha habido Tres grandes reformas La ley 637 Del 16 de junio Del 1944 Gaceta oficial 6096 El código Del 1951 Que es un código Del 48 Pero que se promulgó En el 1951 Y el código Del 1992 Esas tres leyes Salvo un poco La de la ley 637 Esos dos códigos Son códigos Que no se han hecho Producto de revuertas Son códigos Que se han hecho De una voluntad política Ahora Es necesario Luego de 30 años Una reforma Al código De trabajo Ahora usted me preguntará ¿Qué es necesario Que se reforme? Es necesario Haciendo una pregunta Muy simple Una respuesta muy simple Que el código Se adapte A la realidad social Que el código Se adapte No solo A una discusión De que si las prestaciones Son más O las prestaciones Son menos Sino que se adapte Al teletrabajo Que se adapte A los derechos fundamentales Que se adapte Al acoso moral Que se adapte A la discriminación Que se adapte A la violencia Que se adapte A la realidad social Eso sí magistrado Aparte de eso Que no se expresa Hay otros retos Que se dan A nivel de la región En materia laboral Por ejemplo La equidad de género La juventud El desempleo Entre otros ¿Qué soluciones Se han planteado A nivel nacional Y regional Para lograr Armonizar Estos aspectos En el derecho? La legislación laboral En América Latina Que tuvo una reforma En la época De los 90 Que es una reforma Flexibilizadora La reforma Que hubo En el 92 Aquí es una reforma Garantista Ahora ¿Cómo introducir Todas esas Esas garantías Sobre género Sobre Desempleo De la juventud Sobre derechos Fundamentales? Primero hay que tener Una visión amplia De lo que se quiere hacer Y segundo Hay que entender Que ahora Con la constitución Del 26 de enero Del 2010 Y con La jurisprudencia Vigilante Y garantista Del tribunal Constitucional Tienen Los legisladores Que ver Que no se puede Hacer nada Que choque Con los principios Y con la jurisprudencia Del tribunal Constitucional Bien Una de las tendencias De mayor relevancia En la actualidad En el campo Del derecho Del trabajo Es la universalización De los derechos laborales La idea De que determinados Derechos laborales Deben ser respetados Cualquiera Que sea el país En el que se preste La actividad Ha cobrado Un nuevo impulso Y presenta nuevos modos De llevarlo a la práctica ¿Qué opinión Le merecen a usted Estas afirmaciones? Es que El derecho de trabajo Es el derecho Más internacionalizado Que hay Así es Primero Nuestro país Ha tenido El privilegio De tener Presidente De las conferencias Internacionales De la organización Internacional Del trabajo Fue Rafael Albuquelque Y fue El actual presidente Del tribunal Constitucional Don Viento Ranguevara Presidente De la conferencia Internacional Del trabajo Y la OIT Tiene una declaración De principios Y derechos Fundamentales Que deben ser Respetados Además El derecho De trabajo Tiene El código De trabajo Y tiene Unos principios Generales Que permea Todo el derecho De trabajo Como es La discriminación Como es El derecho Protector Como es el derecho A la no desigualdad O sea El derecho De trabajo Tiene principios Y cualquier Legislación Que se haga Tiene que Respetarse Si me preguntara Que yo creo O que Requiero O que visualizo Yo que primero Debe reformarse Lo primero Es Que la legislación Laboral Y le hago Una anécdota Cuando se hizo El código De trabajo Yo estaba Yo organicé Una Un grupo Para hacer Un código Anotado Porfirio Hernández Washington González Joaquín Luciano Y yo Lo dejamos Como se dice En stand by Porque don Lupo Hernández Rueda Estaba haciendo Un código De trabajo Anotado Y preferimos Que él Saliera A la luz Pública Luego de eso He hecho Cinco O seis Intentos En hacer Un código Anotado Pero casi Siempre Dicen Que el código Se va a reformar Ahora Que el código Se va a reformar Ahora Y ahora Tenemos una comisión Que tiene como Tres o cuatro años Y no se acaba De reformar Yo entiendo Que la primera Parte que hay que Reformar Es la parte Procesal Que es La que en la práctica Da problemas La práctica Es la esencia De la universalidad Ningún derecho Tiene razón De ser Si no se Resuelve Si no se Practica Entonces La parte Procesal Que yo sé Que los empleadores Y los trabajadores Pudieran Ponerse de acuerdo Y le facilitaría A los jueces Y a los abogados Litigantes Un mejor derecho Porque uno De los problemas Básicos Que tenemos En este país Y ahí está El código Procesal penal Es Que hacemos Leyes Copiamos Leyes En una Colonización Jurídica Y cuando Traemos esa Ley No tienen Ningún Sentido Correcto Respecto A la Aplicación Yo entiendo Que lo Principal Ahora Parcialmente Ante una Virtualidad De que nunca Se ponen De acuerdo Los empleadores Y los trabajadores Es reformar La parte Procesal Definitivamente Magistrado La parte Procesal Es un aspecto Nodal Del derecho Puede Puede Por último Conversarnos Sobre El impacto Que las Decisiones Del tribunal Constitucional Han tenido En la Reforma Laboral En la República Dominicana Bueno Como El tiempo Es breve El tiempo Es breve Aunque la Directora Me dice Que hable Dos horas Muy bien Excelente Yo di una Conferencia Que me invitó La Universidad De AP Y el Tribunal Constitucional Para hablar Sobre los Diez Años De Juriprudencia Del Tribunal Constitucional Sale Salió En un libro Del Tribunal Constitucional Y salió También En el Último Libro Mío Sobre Estudios De Derecho Constitucional De Trabajo Quisiera Decir Una Palabra Que Dicen Una Parte De La Doctrina Laboral Constitucional Español La Juriprudencia Del Tribunal Constitucional Ha Hecho Una Recomposición Del Derecho De Trabajo Di Un Ejemplo Clásico Los Empleados Públicos La Decisión Del Tribunal Constitucional Han Levantado La Dignidad Del Empleado Público Antes Usted Con Una Comunicación Despedía A Una Comunicación Un Telegrama De Dos Líneas Usted Pedía A Un Policía Ahora No Solo Con La Legislación Laboral Administrativa De La Función Pública Pero Si No Con Las Decisiones Vigilantes Del Tribunal Constitucional Han Levantado La Dignidad Del Empleado Público Y Hay Una Serie De Decisiones Que Tienen Que Ver Con El Tribunal Constitucional Sobre La Función Pública Reitero Sobre La Huelga Sobre La Ponderación De Derechos Sobre La Dignidad Si hay Todo Un Análisis Que Ha Hecho El Tribunal Constitucional Que Ha Hecho Ha Levantado Una Recomposición No Se Puede Ejercer El Derecho De Trabajo Sin Tener Una Visión De Las Decisiones Del Tribunal Constitucional No Solo Por Su Carácter Vinculante Sino Por Su Carácter Pedagógico Y Por Su Carácter Práctico Ante La Sociedad Dominicana En Ese Sentido Tanto Como Lo Dije En Ese Momento Como Lo Digo Ahora En Este Programa Hay Que Felicitar Al Tribunal Constitucional Dirigido Por Un Gran Hombre Que Es Un Laboralista Los La Mayoría De Los Presidentes Del Tribunal Constitucional Español Han Sido Laboralistas María Emilia Casas Bamonde Rodríguez Peñeiro Ibravo Y Ferrer Y Cobos Orihuel Y El Tribunal Constitucional Está Dirigido Por Un Gran Laboralista Y Nosotros En Este País Tenemos Que Sentirnos Orgullosos En Ese Apecto Muchísimas Gracias Magistrado Realmente Nos Enorgullece Pertenecer A Esta Gestión Del Tribunal Constitucional Y Con Usted Sin Duda Necesitamos Dos O Tres Programas Más Para Poder Seguir Hablando De Estos Temas Tan Interesantes Nos Acompañó El Magistrado Manuel Herrera Carbucia Con Quédense Con Nosotros En Breves Instantes Más De Su Programa La Voz Del Tribunal Constitucional Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.deo Donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta Alta Corte Así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado www.tc.gov.deo Acceda ahora Queridos compatriotas El Tribunal Constitucional surge a raíz de la proclamación de la Constitución del 26 de enero del año 2010 Y fue una decisión tomada por el Pleno del Tribunal de presentarse en todos los municipios cabeceras de la República Dominicana Para darse a conocer del pueblo dominicano Por ser la primera vez que existía con luz propia, con características propias Un Tribunal Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales Como se llamó en la Segunda República Española de 1932 O como se incluyó en el proyecto de reforma de la Constitución Depositado por el presidente Salvador Jorge Blanco El 16 de agosto del año de 1982 En esa línea de acción La primera presentación En el Distrito Nacional Para el Distrito Para el Pueblo de la Capital Fue justamente El 26 de enero del año 2012 En el aula magna De nuestra Universidad Autónoma De Santo Domingo Con la presencia del presidente De la República En ese mismo año La segunda presentación Se produjo En la provincia Constitución En San Cristóbal El 6 de noviembre del año 2002 Así transcurrió el tiempo Y en consecuencia El Tribunal se presentó En 31 provincias En sus municipios cabeceras En el Distrito Nacional Y en el Distrito Municipal Verón Punta Cana La última provincia En la que se presentó Fue la de San José de Ocoa El 30 de agosto del año 2019 Ahora bien La cuestión Era la siguiente El Tribunal Tenía una deuda Con la comunidad dominicana Residentes en el exterior Que han apoyado al Tribunal Y que además Representan La dominicanidad De una manera Extraordinaria Y es que En Nueva York Por así decirlo Hay cerca De un millón De dominicanos Que residen En la Gran Manzana Entonces A raíz de una invitación Del cónsul Don Eligio Jaques Y la participación Destacada Del primer sustituto Del primer juez Sustituto Del presidente El magistrado Díaz Filpo Rafael Díaz Filpo Pues se llegó A ese acuerdo Y fue un verdadero éxito La presencia Del tribunal En el territorio De la primera Y gran democracia Del mundo Que son los Estados Unidos De Norteamérica En consecuencia El éxito rotundo Logrado por esa presentación Ante la comunidad Dominicana Residente En Estados Unidos Y más allá Porque Esas presentaciones Fueron vistas Por dominicanos De todos los continentes A través de las plataformas Del Tribunal Constitucional De las redes sociales Bueno Y también De todos los medios De comunicación De los Estados Unidos De Norteamérica Que hacían referencia A esa presentación Sobre todo Lo que son De habla hispana El tribunal Tiene que agradecer Tiene que agradecer Sentidamente En primer lugar A nuestro Cónsul General De la República Dominicana De Nueva York Don Eligio Jaques En segundo lugar Debemos agradecer A nuestra embajadora En Washington Doña Sonia Guzmán En tercer lugar Al representante Al representante Querido Del pueblo dominicano En el Congreso Federal La Cámara de Representantes De los Estados Unidos Don Adriano Espaillat Quien es congresista Quien es congresista Del Distrito 13 De Nueva York A don Luis Sepúlveda Senador del Distrito 32 De Nueva York Un hombre De un gran entusiasmo Y una gran participación A don Alexis Victoria Yepp Senador de la provincia De María Trinidad Sánchez Que es un vínculo Con el Senado Del Estado De Nueva York A el Cónsul Del Estado De New Jersey Ángel Aníbal Pichardo Acosta A don Ruskin Pimentel Que es director De comunicaciones Del Estado De Nueva York A doña Sara Machado Consultora jurídica Del consulado De la República Dominicana De Nueva York Incansable Infatigable Gran entusiasta Y cooperadora A la rectora De la Universidad John Jay Carol B. Mason Que con un dinamismo Extraordinario Y que con unos buenos deseos Pues firmó Un acuerdo de cooperación Con el Tribunal Constitucional A la señora Andrea Stewart Cousin Presidenta del Senado De Nueva York Que nos recibió Con una gran alegría Con un gran entusiasta Y que le entregó A este servidor Una Un reconocimiento Y además Una proclama A cada uno De los jueces Del Tribunal Constitucional Es un gesto De generosidad A iniciativa Del Del senador Luis R. Sepúlveda También Te debemos agradecer Al magistrado Antonio Canataro Juez presidente De la Corte De Apelación De Apelación De Nueva York Que es el más alto Tribunal del Estado De Nueva York Su generosidad Nos recibió Bueno Hubo fotos Nos permitió Sentarnos En su estrado En fin Con gran entusiasmo Y hemos sentado La base La base de una gran cooperación Don Luis Barrio Reverendo Profesor De la Universidad John Jay Que estuvo Por supuesto Colaborando En la organización Del encuentro Y la firma Del acuerdo Entre la Universidad John Jay Que es de justicia Criminal Fundamentalmente Y el Tribunal Constitucional Y la rectora De la Universidad CUNY School Of Law Toda CETI Y por supuesto Nosotros debemos Agradecer A todos Los que En los Estados Unidos Cooperaron Con el éxito Extraordinario De este viaje Y particularmente A todo el equipo Del Tribunal Constitucional Que dio su apoyo De una manera Entusiasta Sin pensar En horarios Sin pensar En clima Sin pensar En el frío En fin Como siempre Nos tienen Acostumbrados Dieron Lo mejor De ellos mismos Para el exitoso Viaje Del Tribunal Constitucional A Nueva York Y New Jersey Y por supuesto Albany Que es la capital Del estado De Nueva York No hay dudas De que el tema De la doble nacionalidad Es un tema Que interesa A todos los dominicanos Residentes En el exterior Y no hay dudas De que esa conquista Establecida En la reforma Constitucional Del 14 de agosto De 1994 Todavía Resulta poco Conocida Aunque Con el trabajo Realizado Desde el consulado De la república Dominicana De Nueva York A la cabeza Del cual O desde el momento Que está Don Eligio Jaque Ha aumentado De manera Exponencial El número De dominicanos De ciudadanos De ascendencia Dominicana Lógicamente Nacido En los Estados Unidos Que al tener La nacionalidad Norteamericana Se quedaban Con ella No tenían La información Sobre la doble Nacionalidad Pues ha habido Un despertar Extraordinario Y si en algún Momento En años Eran 2000 Ahora En dos años O tres 7000 Ciudadanos Compatriotas De origen Dominicano Han optado Por la nacionalidad Dominicana Además de la Nacionalidad Norteamericana Lo cual Les da A ello Una doble Protección La protección Del estado Norteamericano Y la protección De la república Dominicana Pero siempre Esos dominicanos Llevan en su corazón El escudo La bandera Y el himno Nacional Y a veces Se planteaban Pero como Entonces Voy a tener Doble nacionalidad Y Se ha hecho Un trabajo Diciéndole Que Sencillamente Ya el estado Dominicano Reconoce En su constitución Que la adquisición De otra Nacionalidad No implica La pérdida De la nacionalidad Dominicana Entonces Son Dominicanos Y van a tener El beneficio De todos los derechos Que en la república Dominicana Se le dan A sus nacionales Y naturalmente Van a tener Siempre El sentimiento Patrio Prendido En el alma Y cuando Caminen Por las calles De un estado Norteamericano Ahí Ahí Estará La bandera Dominicana Gracias A todos Los que nos Apoyaron En ese Extraordinario Evento Histórica La visita Del tribunal Constitucional A los estados La constitución Dominicana Proclamada El 29 De abril De 1963 Durante El gobierno Encabezado Por el profesor Juan Bosch Está considerada Como la más Democrática Existente Hasta ese Momento En el país Resalta El hecho De que La proclamación De esta Carta Sustantiva Se registra En un momento De mucha Efervescencia Revolucionaria Tras el Derrocamiento De la dictadura De Rafael Leónidas Trujillo Molina Los trabajos Legislativos Para lograr Esta ley De leyes Se desarrollaron En un Periodo De tres Meses Entre el 20 De enero Y el 20 De abril De 1963 Y le correspondió A los 74 Diputados Electos En las elecciones Del 20 De diciembre De 1962 Constituidos En asamblea Revisora Los propios Constituyentes Y la nación Han reconocido A lo largo De los años Que se trató De una Constitución Progresista Muy humana Muy democrática Y revolucionaria Con amplio Alcance Social Y económico Precisamente Su contenido Resumido En 176 Artículos Generó En sectores Conservadores Recelos Pues la consideraban Peligrosa Para sus intereses Por ser muy Avanzada Para su época Ya que Ampliaba Las libertades Públicas Eliminaba El latifundio Prohibía La prisión Por razones Políticas Y otorgaba El derecho De los trabajadores A participar En los beneficios De las empresas En las que Laboraban Su contenido Implicaba Una ruptura Con los esquemas De constituciones Anteriores Comenzando Por su primer Artículo Que contemplaba Principios Como la protección De la dignidad Humana La eliminación De obstáculos De orden económico Y social Que limitaban La igualdad Y la libertad De los dominicanos Demasiado Progresista Para la época Y por ello Fue abortada Apenas Cinco meses De haber sido Proclamada Y la intervención Militar Norteamericana Del 28 De abril De 1965 Impidió Que fuera Restaurada Por el pueblo Y los militares Dominicanos Levantados Levantados en arma Estimados televidentes Muchas gracias Por acompañarnos En nuestra entrega Del día de hoy Esperando Que el contenido Dedicado al derecho Al trabajo Haya sido De su agrado Invitándoles A que nos reencontremos La próxima semana En esta nueva entrega De su espacio La voz del tribunal Constitucional Y se mantengan Por supuesto Informados Sobre el que hacer De nuestra alta corte A través de nuestras Distintas plataformas Digitales Gracias por acompañarnos Y será Hasta la próxima entrega De su espacio La voz del tribunal Constitucional Hasta la próxima semana ¡Gracias!